Teniendo como fondo la escuela Julio Bucardo en Bilwi, se inauguró la campaña nacional de vacunación del Poder Ciudadano con el lema Amor por la Niñez con Enfoque Familiar en la Costa Caribe Norte. Nuestra meta es aplicar 54.219 dosis de vacuna a todos los niños de nuestros municipios. Vamos a aplicar polio, vamos a aplicar DPT, vamos a aplicar rotavirus, neumococos para que nuestros niños estén protegidos. Es algo que nos involucra a nosotros como Ministerio de Educación porque es una coordinación que tenemos. Nuestros niños llegan a la escuela, se sienten mal, se enferman y esta es una de las maneras que tiene nuestro gobierno para la prevención de muchas enfermedades a nuestros niños y niñas para darle el cuido y llegar hasta la escuela. Esta campaña es una forma de reafirmar y garantizar la salud a la población. Nosotros sabemos que nuestro modelo de salud abarca la participación comunitaria. Para garantizar que todos los niños de nuestro municipio puedan tener derecho y puedan tener acceso a las diferentes vacunas que existen, tenemos que trabajar de la mano con nuestro privadista. Tenemos algunas comunidades también que ya logramos avanzar, como son las comunidades del litoral norte, algunas comunidades alejadas del sector de Talapli. La campaña tiene como meta aplicar a nivel nacional 1.148.000 vacunas y 1.000.000 de antiparasitarios. La aplicación de la vacuna protegerá contra 15 enfermedades como polio, toferina, tétano, hepatitis, diarrea provocadas por virus. Con cámara de Isaac Pereira para Multinoticias, Jairo Vieta.